dale like a este vídeo si te gusta el anime buenos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el cambio como están bienvenidos antes que nada no olvides un like suscribirse de la campanita para no aparecer en un directo ningún vídeo estamos amigos en anime fighting simulator y hoy amigos les traigo un videazo donde vamos a conseguir el fighting pass gratis para la gente que no lo tiene si es un método amigos que ayer me di cuenta amigos ayer me di cuenta de cómo hacerlo vamos a tardar un poquito amigos en conseguirlo pero lo vamos a conseguir amigos es bastante fácil así que les recomiendo amigos que se envíen todo el vídeo pues está buenardo y ahora amigos vamos a saludar a la gente que me está haciendo en las redes sociales un saludo para luján sander un saludo para bob cholo casilda juan fernando jefferson alexander matías manuel sotelo usaba eliseo alexis genaro eduardo harold laut y mateo usaba patrick adrián holker julián rafa carlos sebastián nikes usaba da jamel sebastián picho yamir rojas usaba sael iván otaku el jugador de roblox amigos un saludo cracks a todos ellos recuerden seguirme en las redes sociales que lo tienen en la descripción tanto facebook twitter e islam y amigos un lanza disco que tienen 40 de anime bueno amigos miren yo elegí la cuenta esta amigos que tiene 163 trillones sí y es rango magos y rango magi solamente yo voy a poder pasar algunos campeones ahora vamos a explicar dios vamos a crear una cuenta nueva vamos a poner todos los códigos como se consigue casi 35k de chicara vamos a conseguir los champions y esos champions lo que podamos lo vamos a pasar esta cuenta y desde acá lo vendemos ahora si no entendieron amigos ahora lo vamos a explicar mejor pero yo amigos con esta cuenta sí que tenemos el rango magos solamente voy a poder pasar algunos champions como por ejemplo sanz y levi kishwa sakura piccolo alma y kakani luffy solamente eso voy a poder pasar a esta cuenta los demás amigos porque no tengo rango no lo puedo pasar depende de tu rango es el cambio que pueda pasar pero bueno ahora vamos a crear una cuenta nueva vamos a poner todos los códigos y aparte amigos esos lo vamos a pasar a esta cuenta miren amigos acá estamos con la cuenta nueva empezamos amigos a poner todos los códigos amigos todos los códigos emperador emperar subs ahí tenemos un código excelente tenemos otro código amigos que es de fil de fil de fil 100 ahí estamos y tenemos monedas pero no importa el siguiente amigos es chichi games y chichi games 40 acá bien ahí estamos después tenemos otro amigos que es last y estamos last year last year code last year code 750 acá ahí estamos bien vamos amigos ponemos todos y vamos a ver cuántos chicas tenemos amigos mary hay tomo mary chris mary chris crismas hay tomo mary chismas ahí estamos al menos mary chismas tenemos goodbye box hay estamos muy valvus excelente y ahora vamos a ver cuánto tenemos es que podemos défil défil 700 acá altamos de 700k tenemos tigre 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 200k estamos amigos de 200k después tenemos a sub 2 emperador maxi emperador maxi estamos excelente después tenemos amigos a défil solamente défil bien después amigos tenemos a nicolás 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 dos sub estamos ligados sus después tenemos a rena y rena y amigos excelente después tenemos al tigre de beso altamos tigre tv sub amigos excelente después de los tenemos a tigre tigre y tv 2 sub excelente amigos bien después tenemos a su frango ahí estamos con frango bien después tenemos a sub nicolás nicolás ahí estamos amigos son nicolás excelente después tenemos a lenny a lenny ahí estamos lenny excelente sub 2 tanker tanker estamos con tanker bien después tenemos a sub 2 sub 2 de planet milo está con plan en milo bien después amigos tenemos a su emperador maxi que soy yo y otra vez un emperador maxi de buenos a faf 75 bien ojo despido sub 2 sub 2 m r y no estamos con subtos m r y no opa que paso sub 2 m r r y no ahora sí éxito amigos sub 2 razzle fish fish gaming ahí estamos con razzle fish gaming excelente después tenemos a youtube que el viento que el viento que el viento que el viento estamos amigos y tenemos a tigre caben shen ahí estamos amigos y no son todos los códigos por fact y grega viento estamos amigos ese son todos a ver cuántos conseguimos amigos conseguimos 38k de chicara bien con la única cuenta con la primera entonces lo que yo les decía amigos vamos a comprar champions los que tengamos lo pasamos a la cuenta esta amigos saluca lo vamos a poder pasar a la cuenta principal no lo vamos a vender ahora si amigos cuando lo queramos vender en la cuenta principal lo vamos a vender por 500 entonces en la cuenta el principal ya lo vamos a tener 500 de chicara bien ahora a ver el siguiente amigos arco que hicimos el siguiente vegueta no me tocó vegueta no si no lo puedo pasar me tocó vegueta y no lo puedo pasar amigos bien a ver el siguiente ya vamos a ver no me digas que me tocan todos los mejores si no los puedo pasar con yo la madre amigos bien estamos el siguiente a ver cuál me va me toca amigos me tocó en todos los mejores increíble cracks bueno vamos a vender esto porque esto yo obviamente no me lo puedo pasar porque no tengo rango en el otro cuenta entonces mira amigos si tienen un rango mejor el increíble que la acción de aceita increíble bueno hemos recuperado pero no nos vamos a pasar alguno si porque mi cuenta esa mi kishwa me lo voy a pasar la cuenta esa principal no puedo pasarme champion tan elevados amigos pero no importa vamos a conseguir el pase ya me tocó shanks amigos eso es una locura cracks esto es una locura amigos naruto pero este está maldecido cracks este personaje está maldecido amigos es una locura cracks está maldecido este personaje tiene todo lo mejor amigos 7500 ya me dice compró el pase este no increíble cracks increíble cracks vamos a ver amigos me tengo que dar dos más a ver piccolo bueno piccolo me lo puedo pasar bien piccolo me lo puedo pasar y a hasta ver hasta cuál no hasta acá no me lo puedo pasar ahora vamos a ver y sanzi ok bueno estos cuatro estos cuatro me lo puedo pasar a la cuenta principal así que me lo paso vamos a la cuenta principal lo vendemos y vamos a ver cuánto conseguimos nos pasamos todos y amigos nos pasamos todo a excelente nos pasamos todos los champions bien ahora tenemos todos los champions nosotros y aquí tenemos todos los champions solamente lian tenían solamente 5k de chikara excelente y ahora cómo hacer amigos es vender esto si lo vendemos 500 tenemos a sanzi excelente siempre menos lo venden la cuenta principal vendemos este por 800 y vendemos a ellos por 500 bien ya tenemos 8k bueno recordamos que solamente el día tenía 5.000 así que recuperamos 3.000 nosotros tenemos 3.000 lo que vamos a hacernos es conseguir el fighting pass a lian porque el día de amigos no lo tenía gracias si lo que comprar me dice no tenés suficiente chikara así cambios vamos a hacerlo esto también lo que vamos a hacer creamos cuenta nueva hacemos muchas veces amigos hasta que podamos conseguir los 40k así cambios vamos a hacer amigos otra cuenta nueva me dice amigos y ahí amigos hacemos el mismo procedimiento de antes ponemos todos los códigos bien amigos pusimos todos los códigos tenemos 38k de chikara excelente y ahora sí amigos de vuelta abrimos campeones con otra cuenta nueva y lo pasamos a la cuenta principal ahí estamos de reclutar me lo voy a poder pasar excelente vamos a ver el segundo cracks no lo puedo creer la cuenta anterior la cantidad de champions que me había tocado amigos vamos querido siempre pasa lo veo veo para la gente nueva chico la gente nueva que recién empieza abre campeones y es una locura cracks tan si viene eso donde puedo pasar ahora quiero que me toquen los peores amigos que me toquen los peores así me lo puedo pasar a la cuenta principal si no amigos no me va a pasar reclutar bien ya tenemos tres me tengo que vender a tan girón ahí estamos está girón increíble está girón y vamos a abrir uno más a ver que me toca la axa uno más a ver a ver que me toca tan si bien amigos estos cuatro lo pasamos a la principal y lo vendemos estamos los champions amigos a la cuenta principal de que la que estamos haciendo lo del tema de conseguir el fighting pass ahí estamos en los aceptamos comercio bien aceptado aceptamos amigos excelente y ahora amigos tenemos los champions acá y hacemos lo mismo hacemos lo mismo vendemos los campeones estamos tenemos ocho carreras increíbles vendemos 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 y así amigos sucesivamente hasta conseguir los 40k de chica de amigos vamos a hacerlo completo y después vamos a comprar el fighting pass amigos hemos pasado en los últimos champions y tenemos 42k de chica de amigos increíble esto no funciona estamos bastante rato amigos haciendo esto cuesta un poco podemos que poner hacer muchas cuentas poner muchos códigos sobre campeones y todas más ustedes si son mientras más rango alto sean más fáciles porque se van a poder pasar todos los campeones que ustedes quieran amigos ahora poder pasar hasta se va a ver boros amigos solamente acá puede pasar esto solamente los grises me los pude pasar en esta cuenta porque el día es de un rango bajo pero usted mientras más rango será más alto van a poder pasar más champions y vegeta están si los programios que me ha tocado shanks queda por 7500 increíble gas bueno ahora vamos a grabar amigos el fighting pass salían a la una a a las dos a las tres y éxito amigos ahí compramos excelente tenemos el fighting pass y había que subirle un nivel amigos así conseguimos los 100k de yen y el gran mamá la nueva que bueno amigos espero que te haya gustado el vídeo no me dejó un like suscribirse de la campanita para no perderse un directo en un vídeo comparto amigos y recuerda amigos que esto es complicado pero es fácil amigos y lo pueden ser todos 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 así que lo quiero mucho amigos adiós